Bueno, nosotros somos los residentes, fellows de este año de... Vamos a comentar algunas cosas. Vamos a estar acá con nosotros, comenzamos con la presentación de Parálisis Especial. Vamos a comentarles algunos videos para tratar de discutir después, sobre todo el manejo de cómo se responde y la idea es escuchar después la opinión de los más expertos sobre el manejo quirúrgico. Entonces, pero sin aburrirlos, antes creemos que es de orden comentarles antes algo de la anatomía del nerviofacial, básicamente. Es que me aparece la encuesta. Entonces, por qué recordar tener algo presente de la anatomía del nerviofacial es porque antes de pensar en la pexia de ceja, en qué le vamos a hacer ese parpo de inferior, dónde vamos a colocar la pexia, tenemos que saber qué es el nerviofacial de por sí. Entonces, seguramente la misma línea de aburrida es la cara que tienen ustedes de pensar que vamos a hablar un poco de anatomía, pero son un par de diapositivas, básicamente. Entonces, decimos que es un nervio complejo, ¿sí? El nerviofacial es un nervio complejo. ¿Y por qué decimos que es un nervio complejo? Y bueno, porque el nerviofacial se destaca por ser el encargado del control de todos los músculos faciales, ¿sí? O sea, estos músculos que le otorgan la cara y la capacidad de transmitir una enorme cantidad de gestos que nos competen como oculoplásticos, también tiene otras funciones. Y con todo lo que tiene que ver con el tema de topografiar la lesión. Siempre estamos buscando dónde puede estar la lesión para también asociarnos a la etiología de esa lesión. Entonces, sabemos que es complejo porque recibe aferencias de núcleos, de otros núcleos de otros pares, de distintos lugares de la corteza, se relaciona con otros nervios de su salida de la protuberancia. Entonces, esto puede afectarse simultáneamente y nos puede llegar a la consulta de oftalmología normal, como alteraciones del trigémino, alteraciones del sexto par, o inclusive como una manifestación clínica de un neuroma del acústico, que es algo muy frecuente. Entonces, el conocimiento de la anatomía, tanto descriptiva como funcional, sin entrar en mucho detalle, nos obliga a conocer esta relación clínica-anatómica o anatomoclínica a la hora de enfrentarnos y quedarnos frente al paciente. Entonces, a grandes rasgos, no sé si se ve el zoom, el zoom, el mouse, tenemos que decir que es un nervio complejo por sus componentes, visceral, especial y general. El visceral especial, que se va a encargar básicamente de los músculos de la mímica facial, que nos importa, y el visceral general, el control secretario de la glándula. Estos dos van a través del nervio facial propiamente dicho. Y también, el control secretario de la glándula animal, que se va a diferenciar de la sensibilidad general y especial que pueda tener este nervio, que va por otro nervio paralelo, que es el nervio intermedio de Riceberg, que si bien después se une con sus fibras, toda la parte asociada a la clínica se les va a comentar a continuación. Entonces, decimos que el conocimiento de estas vías permite comprender las características hemológicas del paciente que nos vamos a enfrentar, tanto de la parálisis facial como de la parálisis periférica. Y esto nos vamos a dar cuenta ya una vez que estamos frente al paciente, una vez que entra el paciente a la consulta, hay cosas que nos tenemos que dar cuenta. Entonces, si hablamos de periférica y central, hablamos de músculos de la mímica superior e inferior y a la vez de los núcleos dorsal y ventral. Hay dos grupos de núcleos, dorsal y ventral. Los dorsales se encargan de la inervación de la mímica superior. Entonces reciben fibras de la corteza tanto ipsi como contralateral. Que estos se decusan a la protuberancia antes de llegar al núcleo. Entonces, estos son los núcleos y estas son las vías que vienen desde la corteza. En cambio, el subnúcleo ventral es el nervio que se encarga de la inervación de la mímica inferior. Recibe aferencias solamente de la corteza contralateral. Por lo tanto, una parálisis facial central o supranuclear es consecuencia de la lesión de la neurona motora primaria y subnúcleas previo a la sinapsis en el núcleo del facial. Y se manifiesta clínicamente como el compromiso del sector inferior de la mímica contra el lateral. Por otro lado, tenemos la parálisis facial periférica, que es lo que más nos importa a nosotros, que obedece a la lesión del núcleo y del tronco nervioso en todo su trayecto hasta llegar, digamos, hasta las ramas terminales que llegan a los músculos. Y nos orientamos clínicamente por el compromiso de la nicara completa, en ese caso. Y es el paciente que nos llega a la consulta particularmente. Por el agostalmo, por la retracción del par, por la atosí de ceja, por la pérdida de las arrugas frontales. Bueno, a continuación vamos a ver a las fotos y los videos que tenemos para mostrarles. Asimismo, recordamos, como aquí dice el motorbicero general, el núcleo lágrimo, el músculo nasal, ¿sí? Recordemos que otro elemento que nos importa es el control secretorio de las fibras parasimpáticas de la inauguración de la glándula larimal. También de las glándulas salivares. Que eso puede llegar a tener que ver muchas veces con el tema de las incidencias y las adoraciones. Entonces, ahí vemos en esta disección anatómica, cortesía de un amigo otorrino, dicho sea de paso, es una patología que requiere manejo multidisciplinario, porque mucho le puede caer al oftalmologeneral, al otorrino, al úculo plástico, y dependiendo de la etapa que se encuentra en esa paralisis facial. Entonces, lo que más nos importa son las ramas terminales, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? Ahí vemos cómo está con el separador, con la pinza, las ramas terminales, sobre todo la cérvico-temporal, y sus ramas que se dirigen hacia el orbicular, hacia, digamos, las ramas frontales, temporales, y que, si las tenemos que topografiar en el paciente, podemos trazar dos líneas, a grosso modo, que van desde el lóbulo de la oreja hacia el tercio externo de la ceja, y otra línea que sale del lóbulo de la oreja hasta la ruga frontal superior. Ese espacio que queda entre esas dos líneas que más o menos usamos como reper, es el espacio que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque aquí discurran las fibras. Temporales, las ramas temporales, las frontales, y sobre todo más las que van al área que nos afecta, y muy superficial. ¿Sí? Sobre todo por la fase superficial. Bueno, y el otro esquema es el esquema de la decusación de las fibras que nos explicas, si es central o periférica, como recién les comenté. Entonces, de las aferencias piramidales son las que más nos competen, que es la motricidad voluntaria de la cara. Pero recordar que también recibe aferencias de otros núcleos, que lo podemos evaluar en la clínica, sobre todo con los reflejos, como el parpadeo del reflejo corneal, a través de la aferencia de la primera rama del esquema. Recibe también aferencias extra-piramidales. ¿Y esto qué quiere decir? Que tiene que ver todo lo que es la motricidad emocional. El sistema límbico también envía señal al facial para ver todo el tema de los músculos de la carne en respuesta a emociones. Lo que le comentaba recién, ¿sí? El compromiso temporofacial, de sus ramas frontales, temporales, que tenga que ver mucho con el tema de traumatismos a nivel del arco cigomático, ¿sí? Y con maniobras que nosotros podemos hacer con las frontoplastias, con las cejaplastias, y bueno. Y conocer el nervio, también sus ramas, y cómo se relacionan estas aferencias y diferencias, tiene que ver también con el tema de la inervación a verano, ¿sí? Las lágrimas de cocodrilo y sincerencias tienen el trafondo del nervio que, bueno, ahora el teniste nos va a mostrar algunas imágenes y algunos videos. Ok. Bueno, si bien coincido con Juanma, el hermano, conocer las matemáticas mundiales, pero también no debemos de dejar pasar la clínica. Hace unos días, si no me equivoco, el doctor Juan Andrés de Colombia dijo algo que me llamó, me quedó mucho, ¿no? No es lo mismo 10 milímetros que 10 milímetros en un paciente. Vamos a tener dos pacientes con parálisis espacial, pero que los dos van a requerir procedimientos quirúrgicos diferentes o no procedimientos quirúrgicos. Bueno, independientemente de que los pacientes lleguen a nosotros ya valorados por un médico general, por un médico internista, por un neurólogo, por un otorrino, ellos van a hacer el manejo integral junto con nosotros. Debemos hacer un interrogatorio dirigido a tiempo de evolución, antecedente de diabetes, hipertensión, embarazo, cirugía, trauma, alteración sistémica y algo que siempre se nos olvida preguntar es alteración cutánea. Hay que preguntar eso al paciente para poder establecer una causa probable que nosotros vamos a tratar. Como meta inicial, el oftalmólogo siempre tiene que asegurar la protección de la córnica. Esto ya es lo que Juan Andrés nos comentó, saber que la parálisis central es algo que nos enseñaron desde la universidad. Va asociada más a un evento vascular cerebral. Aquí vamos a tener una lesión de neurona motora superior y característicamente y clínicamente este tipo de parálisis va a respetar el músculo oxíquico frontal. Es algo muy importante. También la parálisis periférica, en su mayoría van a ser parálisis de Bell o idiopáticas, más del 75%. Esta va a ser una lesión de neurona motora inferior y característicamente, clínicamente, va a afectar al músculo oxíquico frontal. Existe también la parálisis nuclear, que esta nos compete mucho a nosotros, porque esta la vamos a sospechar cuando tenemos un paciente con una parálisis facial que aparte tiene una limitación de la pulsión. Aquí podemos sospechar que la lesión está a nivel del núcleo principal del facial, a nivel de la protuberancia, y por su correlación anatómica con el facial, pues vamos a tener esa afectación. La evaluación de la expresión facial, muchas veces el paciente llega con nosotros a consulta y primero le pedimos que sonría y luego que parpadee. No, la exploración, la evaluación facial tiene un orden y es un orden porque vamos a empezar a explorar primero la rama temporofacial y después la cervicofacial. Entonces, el orden vacío, primero exploramos al paciente con cara relajada o en reposo, evaluamos la elevación de las cejas o la actividad del frontal, cierre palpebral sin esfuerzo, luego con esfuerzo, sonrisa sin esfuerzo, sonrisa con esfuerzo, popper face, whistle, o infrar los cachetes y mostrar la dentadura inferior de los parques. En la primera, que es la cara relajada o en reposo, es donde nosotros vamos a ver más características. Es cuando vamos a ver atenuación de los turcos, de las arrugas, la desviación de la comisura labial, la simetría de la ceja y, bueno, en caso, la desviación del globo ocular. Sin embargo, nosotros como oculoplásticos, esto es lo que debemos de tener más en mente. La retracción palpebral y el ectropion que sumados nos van a ampliar de manera muy importante la hendidura palpebral vertical, valorar la permeabilidad y la posición, sobre todo, del punto lagrimal, porque esto significa que nuestro sistema de bombeo excretor de la lágrima va a estar alterado. ¿Ok? En la evaluación de la ceja, esto ya lo repetimos muchas veces, va a ser principalmente para diferenciar entre una neurona motora superior e inferior. el cierre palpebral sin esfuerzo y con esfuerzo nos va a ayudar principalmente para detectar esta exposición corneal que queda como un lagostalmus. Este va a variar mucho y, independientemente de esto, lo que nos va a dar la pauta para saber qué tan urgente es cerrar ese ojo para evitar esa exposición va a ser esto, el fenómeno de Bell. El fenómeno de Bell puede estar en una parálisis facial, como es en la primera imagen que está abajo a la izquierda, puede estar presente y como vemos la córnea se protege al momento de pedirle al paciente que cierre los ojos. O podemos tener un fenómeno de Bell ausente que esto nos va a implicar mayor exposición corneal y mayor riesgo de complicaciones. Esta es una urgencia, ¿no? La sonrisa tiene esfuerzo y con esfuerzo nos va a ayudar principalmente para valorar estos surcos de la cara. Es muy importante que a este nivel de la exploración de la expresión facial es la última rama del témporo facial que estamos valorando. Los surcos, como se ve en la imagen en medio, están borrados. Esto nos indica una parálisis flácida que va relacionada con una parálisis facial periférica. Mientras que en la imagen inferior de la derecha vemos una parálisis pero en donde se ven los surcos. Esto nos indica una parálisis central o una parálisis periférica en recuperación. ¿Ok? También al momento de pedir al paciente que sonría vamos a tener una desviación de la comisura hacia abajo del lado afectado y una tracción lateral del lado océano. Más acentuado, obviamente. Bueno, y por último el silbido o poker face y mostrar los dientes inferiores nos va a valorar completamente el ramo cervico-facial que es siempre menos afectado que el temporo-facial. Siempre va a ser más afectado y va a tardar más tiempo en recuperarse el temporo-facial en la parte de arriba. ¿Ok? Aquí vamos a valorar el músculo orbicular de la boca que este va a estar inervado por el bucal inferior. Este nervio es el que nos permite darle a la boca esa hermeticidad para que un paciente chifle entre los cachetes o haga este movimiento. Y al momento de pedir al paciente que exponga los dientes inferiores ahí valoramos la inervación cervical del platismo. ¿Ok? Del músculo del platismo y vamos a encontrar este signo. Este signo es el signo cutáneo de Wawinski que va a estar abolido en esta parte del cuello. Y así es como con ese orden exploramos de superior a inferior todos los remos terminales del nervio facial. Tenemos esta clasificación que es la clasificación de House-Bragman que esta si nos compete a nosotros es una clínica muy subjetiva a nosotros nos sirve mucho para valorar cuando un paciente tiene su parálisis pero tiene cierre parpebral sin esfuerzo o con esfuerzo o definitivamente no tiene un cierre parpebral. Esto es algo muy subjetivo y realmente la escala de House-Bragman o el score más bien se evalúa de una manera más objetiva. Esto significa que cada 2.5 milímetros de elevación de la ceja o de retracción lateral de la comisura labial voluntaria vamos a darle un punto. El máximo es de 8 puntos y como vemos aquí en esta tabla nos va a dar un porcentaje de función actual del paciente y nos da un estimado de porcentaje de recuperación. Esto a nosotros nos sirve tanto para valorar qué tan factible es la recuperación del paciente y valorar el tratamiento inmediato. El hecho de que esto sea tan objetivo fue por lo que Bill Gates y Melinda Gates desde el 2013 empezaron a patrocinar el realizar ciertos softwares basados en la escala de House Kragman en donde había un reconocimiento facial. Obviamente ya estamos más avanzados y este se llama Emotrix entonces estos son plataformas 2D nuevas que ya implementan nuevas medidas como diámetro margen reflejo 1 diámetro margen reflejo 2 altura de la ceja etcétera etcétera para complementar la escala de House Kragman esto nos da un promedio de recuperación del paciente y pues nos ayuda a avanzar el tratamiento y a ver la recuperación del mismo. Esto es algo similar a lo que utilizan nuestros dispositivos móviles que tienen reconocimiento facial y es importante saber que si nos da una parálisis estos no nos van a reconocer. Hablando del servicio técnico de Apple vimos que si tienes una parálisis necesitas formatear otra vez tu reconocimiento facial. Existen nuevos sistemas ahora 3D que se manejan en tonos fríos y cálidos cálidos cuando hay alguna afectación sin embargo en resumen lo que dice este artículo es que todavía les falta y que el 2D sigue siendo un mejor software para evaluar este tipo de pacientes. Bueno la sensibilidad corneal como ya explicó Juanma va a estar dada la vía diferente por el trigémino por la primera rama y la vía diferente por el facial es importante que en estos pacientes cuando medamos la sensibilidad corneal no vamos a tener ese parpadeo reflejo. También podemos medir la sensibilidad corneal con un estesiómetro pero bueno. De la biomicroscopía no se nos debe de olvidar teñir con floreceína para detectar una keratopatía el menisto lagrimal valorar que la función de la lágrima se va a modificar y podemos hacer una prueba de Schirmer en caso de que tengamos alguna alteración probable a nivel de la glada. Bueno este es un paciente del conde en donde podemos ver un fenómeno de ver presente un labo talmos y un menisto lagrimal elevado que al momento de reposicionar ese párpado pues de manera momentánea vemos que existe una menor exposición corneal y un mejor cierre para el pedo. Otro dato importante que también comentó Juanma es valorar en estos pacientes siempre preguntar al paciente si ha tenido algún problema auditivo porque generalmente el problema auditivo va a venir antes del exantema eritematoso que va a presentar este paciente entonces si es un paciente que tiene datos de parálisis facial y problemas de audición hay que examinar bien el pabellón auricular puede ser también en el cuello o en el paladar en donde pueden aparecer estas lesiones eritematosas vesiculares. Bueno las incinesias se van a dar más en las parálisis crónicas y van a ser signos de reinervación aberrante que como podemos ver en el video existe una contracción de los músculos ok y por lo tanto se ven esos pues contracciones involuntarias del párpado del platisma de la boca ok y estos son por las reinervaciones aberrantes entre los fascículos temporofaciales y cérvico-faciales. las lágrimas de cocodrilo pues van a ser un reflejo en donde va a haber lágrimas que se producen durante la masticación estas van a caer por rebosamiento y algo muy importante de hecho es que en donde está la afectación va a ser generalmente en las fibras parasimpáticas postiamblionares que iban a la glándula salival y terminaron en la glándula de la gringa. Bueno por último pero no menos importante hay que recordar que en estos pacientes el parpadeo va a estar ausente en la gran mayoría de los casos por lo tanto el músculo elevador no se va a estirar lo suficiente como para separar los puentes cruzados que existen entre los filamentos de actina y de miocina de las fibras musculares esto nos va a causar rigidez muscular del músculo elevador encontramos este artículo que decía que al momento de nosotros hacer un estiramiento manual del párpado por lo tanto también de su elevador durante 15 segundos en dirección hacia abajo se encontró una mejora de la botana en el 60 al 100% de los pacientes por lo tanto existen ya teorías que dicen que evitar la tixotrope del músculo elevador evitará la retracción parpebral importante y por lo tanto disminuirá la severidad del agostalmos de manera crónica en el paciente es importante saber que existen maneras pasivas y activas de prevenir esta tensión muscular o tixotropea del músculo elevador del párpado que nos van a comentar enseguida bueno les voy a hablar del manejo de parálisis espacial básicamente cuando vamos a hablar de la terapia o el manejo para cualquier tipo de patología solamente de la parálisis espacial nosotros como médicos debemos entrar en un conjunto no solamente es como dijo Juan Manuel dentro del paciente y vemos que cirugía ya le vamos a proponer sino si está tomando una terapia sistémica si está dando un manejo multidisciplinario si se beneficia esta terapia sistémica y tener como un orden mental pues aquí en esta reunión a pesar de que hay muchos cracks como lo dijo Juana hay muchos pelos y hay residentes de oftalmología entonces sería bueno que en nuestro proceso de formación igual que nosotros uno lleve como un orden mental entonces si uno lleva un orden uno es como el paciente llegó lo examiné como y te explico claramente le encontré estos signos presenta estos síntomas y le puedo qué ofrecer manejos terapia sistémica si llega a mí primero que no es lo común que llegue con los oftalmólogos o le puedo ofrecer un manejo médico o coayudante o le puedo ofrecer ya manejo de sus secuelas esto con el fin de hacer un manejo integrado del paciente y tengamos en cuenta que la parálisis facial es una patología que limita mucho al paciente socialmente o sea afecta su cara que es su presentación ante la sociedad entonces muchos pacientes llegan ansiosos y buscando como quiero mejorar ya pero uno tiene que ser muy sincero con todo con los pacientes y ofrecerles las cosas que pueden mostrar una mejoría entonces les voy a hablar algo muy corto para que tengamos en mente el presente de la terapia sistémica y el manejo tópico y obviamente vamos a ahondar en la en los manejos quirúrgicos existentes que hay que son varios pues acá contando con los expertos que están acompañándonos ellos nos podrían nutrir la charla más dando sus experiencias y diciéndonos qué variedades de estas técnicas quirúrgicas podríamos tener entonces en cuanto a la terapia sistémica el manejo con corticoides es lo único que se ha demostrado en mejoría ahí están referenciadas dos reviews donde podemos encontrar que la prendisolona dosis de un miligramos kilogramos por la primera semana y luego irla descendiendo es lo único que hemos demostrado mejoría perdón en la recuperación parcial y en que los síntomas no sean tan prolongados interrogo los antivirales porque muchos pacientes llegan con otorrinos si los pacientes tienen antecedente de un VI de una infección que es lo que cause su parálisis se pueden beneficiar pero en un estudio dice que el manejo con esto muestre beneficio y en cuanto al manejo tópico lo agrupo ahí porque todos los pacientes con parálisis facial van a presentar alteración de la superficie ocular sea con un ectropio terrible sea con un agustalmo terrible o sea un paciente que llegue solo con algunas limitaciones para mover sus músculos de la biómpica facial entonces tenemos que tener eso presente para saber qué manejo le vamos a dar el paciente necesita un lubricante acuoso más en gel sin conservantes ocluirlo o una cámara cuando estamos enfrentándonos al paciente ya con parálisis facial todos queremos obviamente cuando tenemos al paciente en la consulta darle el mejor tratamiento pero también tenemos que ser muy cautos con ese manejo existen manejos no invasivos como es de la toxina botulínica y manejos ya más invasivos que los voy a explicar ahorita más adelante cómo lo son que apenas que se adelantó cómo lo son la oclusión del punto lagrimal tarzografia contopexia la pesa de oro que es donde espero la participación de los expertos y aquí para hablar del manejo de la toxina botulínica tenemos que caer en cuenta que eso es como un engranaje por eso puse ese dibujo ahí como para que uno vaya teniendo en cuenta cómo va evolucionando la patología y en qué momento le voy a dar al paciente este tratamiento porque qué estoy esperando el tratamiento que estoy recibiendo al momento ¿por qué aclaro eso? porque la toxina botulínica la podemos dar de forma temprana como lo acaba de decir NIT para el manejo de la tixotropia para la retracción de ese elevador o lo podemos dar ya en una forma más tardía para las incinencias y para algo estético de tener como un equilibrio entre las dos en práctica la cara afectada y la no entonces dentro de los manejos que le podemos dar a toxina botulínica está la inyección acá el doctor te puede ponerte que si la quiere ver entonces la inyección de toxina botulínica en la glándula lagrimal es un procedimiento que podemos dar en la consulta entonces ahí en el seguro que entro sencillamente le podemos decir a la persona que esté acostado o que esté sentado pero que apoye la cabeza porque puede tener como ese reflejo de retirarse y lo que hacemos es decirle que mire infero nasal vamos a retraer el párpado superior como se ve ahí en la foto como se lo pudieron ver en el video vamos a exponer un poco el lóbulo palpebral de la glándula lagrimal que vamos a aplicar a toxina botulínica están descritas dosis de 2.5 hasta 5 unidades y esto nos va a mostrar una mejoría en cuanto a la epífora que tiene el paciente y las lágrimas de cocodrilo otro procedimiento que podemos hacer con la toxina botulínica es ponerlo pues aplicarlo en el músculo elevador para el manejo de la tixotropia y también en estos pacientes en que no tienen un ectrópio muy significativo pero si tienen un lagoptalmos lo ponemos y lo que hace básicamente es el párpado una tosis entonces obviamente hay que tener precaución esto es en consultorio pero pues decirle al paciente que mire abajo pueden haber complicaciones como pinchar pues el robo ocular entonces se aplica inmediatamente bajo el robo pervitario las dosis son de 1 a 2 unidades de toxina y lo que vamos a ver como pueden observar ahí en la foto esto es un paciente que se le aplicó la toxina y a los 3 días pues ya presentó una tosis pues una mejoría de su exposición y para el manejo más tardío con la toxina botulínica es para manejar esa inervación aberrante ya explicaron por qué se da la inervación aberrante y pues las más frecuentes son ojo-ceja ojo-boca ceja-ojo y la parte superior del platismo entonces por eso muchos pacientes que han tenido secuelas ya de parálisis facial que no tienen unas secuelas muy severas pero pues si al hacer gestos desvían la comisura labial o elevan la ceja y esto les molesta entonces uno puede aplicar sencillamente toxina autolínica de 1 a 2 unidades en los sitios Diana como se ve aquí en la foto para disminuir esas incineses de esa inervación aberrante y también para buscar una simetría facial para que tengamos en cuenta que no solamente lo aplicamos en el lado afectado sino también para aplicar en el otro lado para buscar una simetría entrando un poco más en materia en cuanto a procedimientos que podemos hacer tanto en cirugía como en el consultorio también pero pues acá para empezar a hablar del manejo ya más quirúrgico voy a ir como de lo más invasivo a lo más invasivo y podemos ofrecerles a pacientes tapones de silicona que lo podemos poner en el consultorio una electrólisis del punto lagrimal la cual puede ser pues tiene que ser bajo anestesia porque duele o el cierre quirúrgico del punto lagrimal donde lo que hacemos es amputar el punto lagrimal hay quienes pasan una sutura y hay quienes solo cauterizan esto como medida para manejar la la sensación del ojo seco ¿no? porque acordemos que aunque los pacientes pueden presentar epífora y por eso ponemos toxina en la glándula también hay alteraciones de la superficie porque como lo explicó Juan Manuel hay una rama del facial que va y simula la secreción entonces al estar alterada pues disminuye la producción del ánimo entonces otro manejo quirúrgico que podemos encontrar es la tarzorrafia la tarzorrafia se brinda a pacientes que tienen una parálisis o sea que el orbicular está muy afectado no tiene ningún pues no responde pacientes que por su edad o por su movilidad no podemos brindarles otro manejo pacientes que pues pasa aquí en Colombia y yo creo que en Latinoamérica vienen de fuera de la ciudad y van a una consulta entonces uno puede hacer ese procedimiento en consultorio para si no pueden estar mucho en la ciudad y podemos brindarles una tarzorrafia que puede ser reversible o de manera permanente la tarzorrafia reversible básicamente como se ve ahí en el dibujo se hace con seda entonces obviamente se infiltra con anestesia con lidocaina ahí es artículos donde reportan con bupidocaina también lo pueden hacer acá lo hacemos con lidocaina y es un procedimiento que nosotros usamos en el consultorio pasamos una sutura de seda un milímetro por debajo de la línea de pestañas salimos a la línea gris recuerden que no puede ser todo asfixiante porque pues si la vamos a hacer muy medial perdón se puede hacer lateral o más medial dependiendo de la necesidad del paciente salimos a la línea gris del párpado superior damos un punto de nube como se ve acá ponemos un bolster para no lastimar la piel y nos devolvemos tal cual que va a quedar así como se ve acá y esta es una tarzorrafia en este caso el paciente la requerió medial entonces se puede hacer medial lateral o en el centro este es un procedimiento que es como dice su nombre reversible y puede durar hasta tres meses lo podemos hacer también con puntos corredizos para si necesitamos explorar la córnea si lo necesita con la inicia de perforación si nos preocupa que haya una dosis y también encontramos la tarzorrafia permanente donde ya es un poco más invasiva lo que se hace es igual se infiltra se toma el párpado ahí como se escribe muy bien en el dibujo se toma de su parte más medial donde vamos a empezar a pasar los puntos las suturas se tracciona el párpado superior se hace una incisión con el bisturí en línea gris se retira esa piel que queda ahí en línea gris se separan las lamelas y leí un estudio de la India que decía que ellos prefieren no separar las lamelas que porque traumatizan el orbicular y es lo que menos quieren un orbicular previamente con una patología pero pues es una de las formas de hacer nosotros sí separamos la lamela anterior de la lamela posterior lo que vamos a hacer es pasar un punto como se ve ahí en esta gráfica un punto simple un vitril sin ser transfixiante porque pues no vamos a lesionar la córnea entonces pasamos un punto simple en la lamela posterior lo anulamos anterior pasamos los puntos que se necesite y lo mismo en la lamela anterior y pues este va a ser el resultado final del paciente nuestro en el fondo ya en cuanto a manejos digamos que entonces el paciente como bien lo describió NICTE entró a la consulta uno lo examinó y uno dice este paciente necesita una pesa porque le hace falta desbajar el párpado superior este paciente le ajustamos más lateral o más medial entonces ahí se nos despliega un abanico de posibilidades un abanico de técnicas quirúrgicas y dependiendo de como el cirujano lo examine en ese momento va a ofrecerle y va a estar consciente de que es lo que busca el paciente siempre teniendo en cuenta que prima la funcionalidad antes que la estética aunque es una patología que limita mucho estéticamente al paciente pues nosotros somos oftalmólogos y lo que nos diferencia de algunas otras especialidades es eso que siempre tenemos que estar teniendo del ojo y de su función entonces esta es una de las formas de hacer la cantopexia medial por lo menos en un paciente como el de la foto que tiene un ectropion y que es más medial entonces este es un video que nos presentó llamablemente el F donde nos muestra la cantopexia medial lo que hacemos básicamente es como hacer una incisión con bisturí como un triángulo invertido a 1 o 2 milímetros del punto lagrimal luego amputamos el punto lagrimal con tijeras huesco como lo están viendo en el video ahorita les voy a hablar de otra forma de hacerla pero luego separamos la lamela anterior de la posterior pasamos un punto en el tarso y lo que vamos a hacer es fijarlo el canto interno ¿qué es lo que busca la cantopexia medial? busca darle un vector el vector de fuerza que se ha perdido hacia medial del párpado inferior porque pues el orbicular no está funcionando hace que se caiga entonces lo que vamos a hacer con esta cantopexia es hacer un vector nuevamente y ahí van a ver que cuando vamos a anobar el punto inmediatamente el párpado se reposiciona ok hay muchas personas o autores o pacientes que dicen pero pues están involucrando el punto lagrimal recordemos que la función de bombeo del punto lagrimal en la parálisis ya está comprometida entonces pues no tienen ningún problema de todas formas si hay quienes quieren conservar el punto lagrimal o hay pacientes que básicamente quieren ver su punto así no esté funcional hay en las escritas en la literatura así como ese dibujito que les puse acá hay muchas vías para hacerlas muchas técnicas y el cirujano es el que decide dependiendo del paciente y dependiendo del contexto si le hace la que ya les presenté o si le hace esta que es una aplicación básicamente del tendón mental medial donde lo que hacemos es lo que se ven aquí en los pasos primero se pasa una boma para proteger el conducto lagrimal que es lo que no queremos comprometer hacemos una incisión pues una marcación primero más o menos a 2 a 3 milímetros inferior a la línea de pestañas y nos vamos hacia medial hasta el punto medio incidimos con el piscurí luego disecamos con una punta roma buscando el ligamento cantal medial al encontrar el ligamento lo que hacemos es pasar una sutura a lo ancho del ligamento y sacamos una sutura bueno como está bien en el video y en la gráfica perdón sacamos la sutura y lo que hacemos es que medimos o sea traemos el ligamento hasta su inserción original como se ve ahí entonces a la serie más o menos hacen un doblez una aplicatura del ligamento unos 5 a 6 milímetros está escrito pero pues uno mira lo que hace lo que necesita y requiere y lo anuda al anudarlo pues como es una sutura para que se doble el ligamento el ligamento sencillamente va a hacer una aplicación y luego se cierra y así podemos conservar pues el punto lagrimal están descritas también técnicas transcumitivales pero pues ya es dependiendo del gusto del paciente y del cirujano obviamente este es un artículo donde escriben una técnica pues yo no he hecho muchas de las técnicas que les he nombrado pues esa es la idea de esto exponer las técnicas y que los expertos nos compartan sus como cuáles funciona más o su experiencia me pareció interesante porque pues como sabemos el párpado interior hace un ectropio porque el orbicular que es el que le da como esa fuerza se pierde entonces el orbicular que es el que hace que haya posición con el globo ocular está presente esto sumado a que el retractor si está funcionando está jalando entonces pues hace un ectropio mayor eso es lo que describen básicamente en este en este artículo es que al quitar esa fuerza adicional que le hace el retractor a un orbicular previamente lesionado van a hacer que así en la altura del orbicular y el párpado inferior por ende y ellos reportan que si muestra un ascenso del párpado inferior lo que hacen es una cantolisis inicialmente entran vía transconjuntival acá básicamente lo que hacen es liberar los retractores aquí del tarso pero lo liberan en su parte de acá del tarso y lo liberan aquí en este en su ramo más anterior cuando llega al septum disecan un poco más profundo haciendo que el retractor como que caiga aquí al formix y ahí lo dejan o lo suture que les preocupaba a ellos que cuando el paciente mirara hacia abajo hubiera una alteración en la retracción del parco anterior pero no se presentó esta complicación ellos avalaron 42 pacientes mostraron resultados que si se podía no sé si alguno de los que en la charla haya hecho esta técnica y que tanto le funcione pero según el artículo funciona sola o combinada con alguna otra técnica sea con la pesa ha mostrado buenos resultados la tira tarsal es un procedimiento que hacemos pues nosotros en el conde y es uno de los que más se hace para el manejo de ectropio lo que básicamente hacemos es hacemos una incisión en piel aquí con la punta colorada hacemos una disección de lo ocular una cantotomía lo que hacemos luego es acá acabamos haciendo la cantotomía liberamos retraemos cogemos el extremo más distal como se ve acá de esa liberación y lo traemos hacia acá hacia el periodo o sea hacia la pared lateral para ver cuánto tenemos que quitar luego hacemos una incisión con bisturí por línea gris separamos la lamela anterior de la lamela posterior quitamos ese exceso de piel aquí de las glándulas y pelamos el otro de la conjuntiva y lo que básicamente es hacemos es aquí pasar un punto en el tarsum y lo anudamos al periodo por último reformamos el canto externo con una estructura invertida este ya es un manejo más para la feicia de ceja lo que hacemos es como pueden ver acá en la foto es fotos spray fotos post y acá lo que se hace es marcar la línea pues primero marcamos el paciente el paciente tiene que estar sentado miremos qué tanto es esa tosis de la ceja si es medial más lateral miramos qué tanto queremos subir la ceja luego con bisturí hacemos un corte y hacemos una hemostasia posterior a esto con una sutura cromada lo que hacemos es unos puntos invertidos en tejido celular subcutáneo esto lo que hace es subir la ceja porque los vamos a anudar y cerramos con problemas es una técnica que es efectiva no es tan compleja de realizar para los expertos las desventajas es que a veces los pacientes se quejan de que queda muy arqueada la ceja que puede quedar cicatriz aunque tratan de que sea sobre los folículos sacácticos y pues ha sido bien tolerada por los pacientes y otro de los manejos este ya es para la dosis de la ceja es la pesa de oro este es un video nuestro esperan un segundo que haya entonces la pesa de oro ha sido muy utilizada para el manejo de de tosis que se hace es una sutura una incisión perdón en el surco sobre todo el surco describen de 10 a 12 o de 10 hasta 15 se hace una disección con tijeras huesco de piel y orbicular exponiendo el tarso y posterior a esto como van a ver en el video vamos a poner la pesa este este se está un poco más demorado porque era un paciente que tenía fibrosis porque era una pesa un paciente que se le había subido una pesa y se pone la otra se pasan las suturas en tarso hay que siempre verificar que no sea transfixiante porque si no no se llegara a lesionar la córnea y que la pasamos por los orificios que tiene la pesa la fijamos a la parte superior del tarso para que sea algo más anatómico luego de haberla fijado cerramos piel auricular básicamente entonces encontré en uno de los artículos que está ahí en la bibliografía que también usan pesas de titanio segmentadas y no segmentadas pues yo no tengo experiencia aún con ninguna pesa pero pues ahorita cuando estemos hablando del tratamiento pues como debatiendo con los expertos me gustaría ver qué resultados han mostrado este beneficio porque cuando uno revisa la literatura los que plantean el manejo con pesas de platinos en mitad dicen que es mejor porque se llega a excluir no hay que abrir nuevamente toda la incisión solo se puede sacar una de las tracciones uno puede calcular mejor el peso obviamente los pacientes con alergia al platín al oro pues se les puede poner platino el platino ha sido mejor tolerado en estudios y ha requerido menos intervenciones reintervenciones como menos excluciones a diferencia del oro pero pues lo que uno ve en la práctica es que no se usa no sé si es porque o porque literalmente en la experiencia de los que han puesto pesas de oro es mejor el oro que el platín acá este es una paciente que se le puso la pesa de oro es una paciente nuestra mejoró su tosis como lo pueden ver acá en la foto de abajo esta es otra paciente que también mejoró esta es una de las quejas o de las pero se ponen los pacientes después de la pesa de oro y este se le nota este se le nota como un múltipo una protusión que es lo que también describen en la literatura que no se ve tanto con el platín hay un estudio que es ese que está también ahí donde comparan como platino con oro y la ponen al mismo nivel no es que la técnica quirúrgica sea diferente y dicen que el oro el platino se nota menos se produye menos así como se ve en la paciente en cuanto a pues estos son como algunas de las técnicas que les quería presentar hay otras más hay técnicas combinadas hay técnicas de que hablan de injertos grasos y de neurotización corneana no sé quien de ustedes tenga experiencia en la neurotización lo estoy leyendo me parece interesante pero generalmente no la hacen los oftalmólogos y en los injertos grasos pues es lo que hemos visto y ya eso era todo nuestra pequeña pero es que no los veí dar una charla cuando uno es muy raro muy bien en cuanto a neurotización corneal bueno no solamente nos fueron a visitar al conde a darnos una charla y tengo entendido no sé si Andrea Córdoba quiere hablar que ella asistió o hizo o estuvo en una cirugía que invitan al grupo de cornea para realizar el paso final de la neurotización en la cornea y los cirujanos de plásticos de nervio periférico retiran el nervio sural luego hacen toda la inervación de los músculos faciales anastomosis con el hipogloso con el superorbitario y a los corneólogos les dejan la conexión del superorbitario a través de la conjuntiva del fornix y le dejan los penachos cuatro o nueve penachos posicionados sobre la cornea para que los corneólogos puedan hacer la neurotización cornea no sé si Andrea Cordoba quiere agregar algo que ella hizo una de esas cirugías ella es corneóloga del córnea hola pues mira si la verdad es que eso ha sido parte de un protocolo del grupo de plástica ocular los especialistas en nervio periférico con el grupo de cornea yo no fui directamente la que estaba en ese protocolo pero cuando se graduó mi R mayor pues no había quien fuera y yo fui a dos de esas cirugías haciendo una de ellas y si consiste más o menos en lo que tú dijiste ellos siguen mucho la escuela canadiense que es de la que estaban hablando en el chat en el cual se hace el procedimiento tal cual lo describiste ellos sacan una porción del nervio sural de la pierna y posteriormente se encargan de hacer todos los túneles para conectar el nervio superorbitario con la porción contralateral a nosotros para la parte de cornea ellos se encargan de dejarnos sobre la cornea es decir ellos hacen incluso el túnel a través del párpado para dejarnos a nivel pues encima de la superficie ocular el tronco nervioso ese tronco nervioso está compuesto más o menos por unos 4 o 5 fascículos dependiendo de pues sí de las características del nervio y ya nosotros del departamento de cornea nos encargamos de hacer pues primero que todo de separar todo ese tejido perineural para separar los fascículos eso se hace en realidad muy fácil con unas tijeras huescas o con unas vanas y se va quitando todo ese tejido perineural para dejar pues como los fascículos muy separados y posteriormente en realidad la parte como de la intervención oftalmológica no es muy difícil consiste en realizar como un túnel subconjuntivo al 360 abriendo unos pequeños orificios en la conjuntiva para tú tener de donde fijar el nervio y suturarlo entonces todo el tronco entra en la porción superior y la idea es suturar más o menos esas terminales superotemporal superonasal inferotemporal inferonasal en caso de que tengas cuatro troncos se hace con una sutura con fijación a la esclera y normalmente se recubre posteriormente de nuevo con conjuntiva y como les digo ese crecimiento nervioso tarda muchísimos meses en empezar a hacer efecto y a pesar de que se empiezan a evaluar como los resultados desde los primeros meses en realidad se cree que por el avanzamiento o el crecimiento neural hacia la córnea no son los resultados muy positivos antes de seis meses ok gracias puse este esquema pero es un cirujano plástico colombiano que hizo uno reportaban como cinco casos en Canadá y en Estados Unidos básicamente es lo que Juli explicó lo que está ahí en el esquema pero pues sí se me ha olvidado como raro que la parte de la córnea no la hicieron oftalmólogo pero gracias por la aclaración porque sí la hacen los de córnea gracias en el chat también estaban comentando cuando en parálisis tiene el electropion justo del punto de la urmina el electropion medial la técnica de Torres Estrada que es para el rombo tarso conjuntival resecar un rombo horizontal y luego afrontarlo para el para corregir el electropion medial sí la técnica de Torres Estrada es el nombre del rombo del diamante que creo que el sistema armístico y la idea es esa obviamente aplicar simplemente el sector medial y si el doctor José Luis quiere hacer alguna agregar algo o alguna pregunta a los expertos que conocen no más bien a ver si alguien más quiere hacer algún aporte sé que por ahí está Elcio Besa mi amigo y veo por ahí también a Antonio Quintero a Gonzalo Varas no veo a todos pero a ver quién más quisiera hacer un aporte hay que recordar y quiero presentar a Juan Manicta y a Don por el esfuerzo no es fácil presentarse ante tanto campeón ellos están empezando apenas su fellow y creo que lo hicieron muy bien pero recordar que este fue para los residentes entonces sé que hay residentes y gente recién egresada Alba y gente más viejita como Alberto Gonzalo en fin Elcio pues me gustaría que ustedes mismos sean los que critiquen y aporten algo a la presentación de nuestro fellow Adelante doctor Juan Andrés Hola Hola dos comentarios cortos el primero una cosa que hago con alguna frecuencia en estos pacientes cuando tienen ectropión del punto lagrimal sobre todo cuando el paciente tiene tendencia a mejorar les hago un cerclaje de la vía lagrimal con un tubo de silicona usando una cola de marrano hago un cerclaje con la silicona por entre el tubo de silicona paso un prolene seis ceros anudo el prolene y escondo el nudo en el canalículo superior y al hacer ese cerclaje la magia es que el tubito debe medir más o menos 23 milímetros de largo es lo que en promedio uso y al anudar ese cerclaje eso ayuda a corregir el ectropión del punto medial del punto lagrimal y les mejora mucho el lagrimeo y evita que uno haga cirugías que pueden ser traumáticas o difíciles de deshacer cuando el paciente pronto se recupera entonces yo soy como enemigo de cauterizar los puntos ese tipo de cosas pero el cerclaje funciona muy bien y otro comentario como yo soy fanático de operar las cejas me cuesta mucho trabajo contenerme para no subir una ceja pero siempre le digo a los residentes y a los fellows que la caída de la ceja y la dermatochalasis de alguna manera es como la pesa de oro natural del paciente entonces cuando uno le corrige al paciente la tosis de cejas le empeora el lagostalmus entonces hay que ser muy 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 cuidadoso de no caer en la tentación de hacer una olefaroplastia y subir la ceja antes de evaluar muy bien al paciente porque acaba uno generándole un problema de aumento que no tenía o empeorándole una condición que de pronto era muy sutil y no molestaba muy bien aló muchas gracias doctor con gusto a ustedes coño pero porque se han tardado tanto que será quien va a hacer algún comentario bueno tres puntos uno con lo que mencionó recién Juan Andrés al examinarlo antes de hacer esa cirugía hay que levantar manualmente la ceja y ver si el lagostalmo persiste igual o empeora y eso le da una guía y si conviene o no hacerlo o hacerlo más mesurado otro punto ya que hay mucho becado y residente lo importante siempre acá es al enfocar el paciente es primero ver si tiene una parálisis que va a ser transitoria que son las más frecuentes las de Belmi y en ese minuto sabiendo que la mayoría o gran parte van a mejorar en un grado variable en los primeros meses tener la idea que hay que plantearse hacer lo mínimo para evitar el lagostalmo y la exposición corneal eso es básicamente el punto que quería aclarar porque hay residentes y lo otro un punto súper importante que el otro día lo escuché en una charla de la doctora Carla Pagano me pareció muy interesante y creo que todos deberíamos poner atención es que cuando uno usa la pesa de oro es muy bonito cuando uno está parado o sentado pero podría ser que al estar acostado que es cuando tenemos el mayor problema del lagostalmo en la noche la pesa jugara en contra y pudiera eventualmente empujar el párpado hacia atrás así que yo creo que deberíamos a lo mejor evaluar de alguna manera ese punto y ponernos de acuerdo si realmente tiene esa utilidad me pareció interesante el punto de Carla Julián yo quería agregar un par de cosas sí hay que recordar el paciente con parálisis facial ya tiene un problema y tiene un problema bien grave es más son dos problemas porque uno es funcional y el otro es cosmético y los dos deben ser terribles cuando el paciente se ve en el espejo porque no puede cerrar el ojo el ojo le duele el ojo les molesta llora todo el tiempo está rojo el ojo y luego terrible el que no puedan tomar líquidos que se escurra entonces yo siempre digo que lo que le hagamos al paciente con parálisis facial siempre va a estar agradecido y lo más importante más de qué podamos hacer hay que recordar que somos oftalmólogos es cómo podemos evitar que el ojo se mete en problemas y esto es cinco o seis meses antes de que empecemos a operar entonces tenemos que estar muy pendientes de qué le podemos ofrecer al paciente durante la vida normal antes de que empecemos a operar y estoy completamente de acuerdo con Pepe y con Juan Andrés de que hay que esperar por lo menos seis meses antes de empezar a operar el tema es cómo le vamos a ayudar al paciente para que el ojo no se mete en problemas y no se pongan y no tengamos que llegar a una tarzorrafia que al final a nadie nos gusta hacerla pero cuando está por perforarse el ojo no nos queda otro entonces lo primero que yo quisiera que quedara bien claro es el cuidar al ojo antes de pensar en hacer cualquier otra cosa muy bien perfecto en el chat hay una una pregunta la doctora Victoria Marquez en cuanto al tratamiento de bueno lo que hablamos de la tisotropia y poner la toxina botulínica en el músculo elevador que cuánto se espera o si se hace de manera precoz entonces lo que yo tengo entendido es que se haga precoz porque lo que va a pasar en la tisotropia es que como el músculo elevador no tiene su opositor que es el músculo orbicular entonces va a generar una retracción entonces lo que hay que hacer es paralizarlo de manera precoz para que no es no no dejarlo contraerse y así ya no queda no se oye Juan más o sea puedes hablar más duro o acercarte más al micrófono no la idea perfecto para evitar esa contractura que transfería Julián es en ese tiempo en ese tiempo de 6 meses que le damos tiempo a la parálisis facial sobre todo en las parálisis biopáticas personales la gran mayoría se terminan recuperando darle chance para la recuperación entonces la idea de lo que está descrito y lo que se hace es poner la protección autolínicamente inicialmente de hecho yo creo que sería de las medidas más nobles porque es como lo menos invasivo con lo que puedes dejar cubierta la cornea o sea que es a lo que hemos hablado todos la protección del globo y sí así la idea es darlo de forma precoz así evitamos la contracción prolongada que tiene el elevador al tener ausencia de su opositor y dándole pues como un chance a que se vaya recuperando el paciente su patología su evolución normal para evitar las complicaciones o llegar a un procedimiento quirúrgico entonces se le inyecta toxina autolínica en etapas tempranas que sean fase precoz para que cuando el paciente va mejorando de su parálisis facial no presente las alteraciones de la contracción prolongada que tiene el elevador cuatro unidades son más necesarias somos dos unidades digamos cerca de las astas y cuatro unidades un poco superior y ayuda que el paciente solito se esté dando masaje tomando las pestañas y traccionando el es parte de esta tixotropea pasiva y activa la tixotropea o sea la prevención pasiva sería con la toxina botulínica y la activa sería con ese masaje hacia abajo este con la reacción mecánica que se haga el paciente listo la doctora Vianney tiene la mano levantada le voy a dar sonido adelante ¿ya se escuchan? sí ok perfecto hola ¿cómo están? este bueno de hecho yo nada más quería comentar como ya dijo el doctor Tobilla hay que tener en cuenta que los pacientes con parálisis facial estamos hablando de un paciente que probablemente tenga múltiples cirugías obviamente depende de la fase en la que es el paciente si tenemos un paciente de fase E pues aguda o que tiene un agotalmos pues más o menos tranquilo podemos optar por medidas más conservadoras como mencionaron y algo importante es otra cosa aparte de la toxina porque la toxina sabemos que es algo pues temporal y el paciente por ejemplo en donde nosotros estamos que muchas veces no pueden juntar el dinero ¿no? para poner la toxina y todo hay unas cámaras que son las cámaras húmedas que podemos optar por ponerles al paciente para mantener ese ojo húmedo mientras se opta a juntar el dinero o cualquier situación para llevar a cabo un abordaje pues un poco más invasivo y la cámara húmeda se puede llevar a cabo desde las cámaras que conseguimos en las farmacias que bueno acá se conoce como las night eye y que ya vienen totalmente con el pegamento alrededor y se pone es una concha transparente y realmente hace el efecto hibernadero y mantiene el ojo húmedo evitando que vaya a empeorar el paciente si no tuviéramos bueno tenemos el famoso EGAPAC con el que envolvemos la comida literalmente el material transparente y también lo podemos optar a poner alrededor del ojo para mantener ese efecto igual húmedo y bueno eso es del aspecto agudo ya manteniendo decidir un tratamiento quirúrgico creo que es muy importante hacer enfoque a los a los becarios y a los residentes que hay que valorar muy bien muchas veces pensamos hay una goctalmos ¿no? tenemos que ver primero ¿qué es lo que está afectado? ¿el parvo superior? ¿el parvo inferior? ¿o ambos? en la tira tarsal yo no sé si estaría tan tan de acuerdo realmente nosotros fue muy poco lo que yo vi realizar una tira tarsal en pacientes que ya tengan un agotalmos importante un nectropion paralítico realmente se opta más a hacer otro tipo de fijación pues que dé más soporte puede ser desde colocación de cartila auricular poner una fascia temporal hacer una elevación tercio medio y abordarlo y amarrar a a reborde ¿por qué? porque tenemos que tener en cuenta que hay un vector muy importante y es el efecto de gravedad de tercio medio entonces eso hay que tenerlo muy muy importante por más que hagamos usos mediales y todo hay que dar un buen soporte a una estructura fija eso es muy importante en nuestro paciente y siempre como en todo pues hablar claramente con el con el paciente ¿no? de de la probable evolución que puede tener y de que probablemente no sea una cirugía y pues todo es como comunicación eso es lo que yo he visto en mi corta experiencia ¿no? excelente excelentes anotaciones doctora hay una una pregunta que dice ¿cómo se mide la pesa de oro que se va a poner? bueno hay unas cajitas de prueba que viene con con pegamento se pega a la piel del párpado por fuera y viene de diferentes pesos este desde 0.4 hasta 1.8 me parece y y con la que alcance a cerrar bien el párpado y que no quede con tosis ese es el peso que se le va a pedir otro de los comentarios dice nosotros siempre ponemos 1.6 gramos a todos no sé qué experiencia tengan todos miden o tienen un estándar yo pienso que hay que hay que medir y como estaba diciendo Julián hay unas cajitas de pruebas muy muy bonitas parece una caja de una montura y uno pues uno escoge la pesa y no sé no sé cómo cómo hagan la mayoría en Colombia es difícil comprar pesas de las que ya están hechas entonces yo normalmente lo que he hecho es que tengo una pesa digamos de muestra y la llevo a una joyería para que me la hagan de la forma que me gusta con el peso que yo les pido después de haber hecho la prueba en el consultorio muy importante la pesa tiene que ser de 24 kilates no puede ser de una aleación de oro porque les ponen cobre y otras cosas que producen alergias ahí mencionaban en el chat que las pesas de titanio que las pesas de platino el titanio tiene un problema de que es más liviano y mucho más costoso el platino pesa más digamos algo equivalente al oro pero también es mucho más costoso entonces son muy buenas pero son más caras la otra cosa que me parece interesante mencionar es que depende de donde se ponga la pesa en el párpado hace más efecto en cuanto al cierre partebral entre más abajo se pone más pesa proporcionalmente con la gravedad pero tiene desafortunadamente suele notarse más a través de la piel si se pone más arriba se esconde mejor pero pesa menos y puede como dijo el doctor Garrote hacer a veces un poquito el efecto contrario cuando el paciente se acuesta y un último comentario es que existe también otra opción temporal muy interesante incluso el doctor Goldberg ha sido uno de los que la ha popularizado uno de los primeros artículos originales es el uso del ácido hialurónico en el párpado yo lo he usado no en muchos casos pero en algunos casos de pacientes con por ejemplo con lesiones crónicas que uno ya debería operar pero que por condiciones del paciente está anticoagulado tiene algunas condiciones que no permiten llevarlo a cirugía entonces uno puede poner ácido hialurónico en el párpado y tiene la ventaja de que uno puede ir viendo qué tanto pone si lo pone más arriba o más abajo y uno va graduando el efecto que obtiene y es muy útil y dura más que otras opciones implica menos trabajo del paciente menos cintas menos pegantes porque porque las cámaras húmedas son muy útiles pero los pacientes se desesperan porque se les irrita la piel les da alergia al pegante de la cinta etcétera entonces es simplemente otra opción interesante pero claro es costoso también ¿y por ejemplo el ácido hialurónico de densidad media es el que normalmente se usa pensaría que no es necesario usar uno especialmente sofisticado creo que uno de densidad media es la respuesta pero podrías poner también uno más pesado como el sur mil gracias de acuerdo yo creo que uno de densidad media que en determinado momento pueda disolverlo fácil creo que puede ayudar pero quiero aprovechar que está Ale Villagra por ahí está Connie del italiano y del hospital de clínica ¿qué hacen ustedes allá? en Argentina un comentario no sé si ustedes lo utilizan o no si tienen experiencia nosotros tenemos la costumbre en una parálisis facial más que todo de Bel en desde el momento cero trabajar con el kinesiólogo para mí es fundamental como dice José Luis esos seis meses de tiempo cuidar el ojo y que el kinesiólogo trabaje todo lo que pueda con los músculos faciales no sé si todo el mundo hace eso no sé si hacen eso normalmente en todos lados sí pues yo pienso que si es importante remitir al paciente con el fisioterapeuta o kinesiólogo pues yo pienso bueno que sí si lo hacemos todos pienso preguntaban porque hay a veces artículos que dicen que no que no sirve mucho que sí que no a mí me tocó hacer un trabajo hace un par de años con médicos y kinesiólogos y ellos hablaban de cómo estimulan el músculo desde un primer momento con masaje y después usan la aparatología y me parece que eso es muy bueno aparte de cuidar el ojo que esté a codo con el kinesiólogo el trabajo del kinesiólogo perfecto preguntaban que si hay algún problema de la pesa de oro con la resonancia magnética en un paciente que necesite seguimiento no hay problema el oro es un metal noble y no no se atrae por magnetos lo que sí es importante es que sea oro como dice el doctor 24 filates y que no tenga aleaciones porque ahí pues sí va a tener problemas el doctor Gonzalo Varas tiene la mano levantada le doy el audio adelante un poco de los comentarios yo estoy muy de acuerdo en relación a que todas las cosas la situación del paciente es muy importante si esto no es lo mismo una parálisis de ver que tenemos tiempo que tenemos que esperar para ver la evolución que va a tener el paciente ver sus traumas o si trabaja en un hospital de aerotorrinos y les derivan pos quirúrgicos de tumores del ángulo punto cerebeloso probablemente esos pacientes son bastante más demandantes y a veces vemos ectropión paralítico bastante grande y con el peso de toda la cara que requiere una muy buena sujeción y como comentaba también una doctora esto de subir cierto el tercio medio facial o usar alguna estructura para darle estabilidad un segundo comentario es en relación al uso de toxina botulínica por el lagrimeo en los pacientes en la etapa más tardía el lagrimeo suele ser una complicación bastante significativa hace un tiempo presentamos en el en el en el congreso en Cancún en el oscuroplástica sin fronteras una experiencia y vimos que la satisfacción es bastante alta sobre el 80% de los pacientes con inyección de toxina botulínica en la glándula lagrimal mejoraban en forma significativa sus síntomas de lagrimeo desaparecían en forma completa y tuvimos un 3% de pacientes que desarrollaron tosis palpebral que es una de las complicaciones y un 1% que presentó diplopia entonces una alternativa que está a la mano como como mostraron en el video no es algo que sea complejo de realizar si toxina usamos en el cong de la consulta José Luis y Ángel Naváquez uno de nuestros pacientes tienen artículos hechos sobre eso y es una de las opciones que le damos al paciente y le funciona muy bien a veces pasa que claro no llegan a los 10 meses pero a los 4 meses es un carácter gracias el doctor Rafa Gutiérrez tiene la mano levantada le permito el audio adelante hola buenas tardes igual para platicar mi experiencia respecto al tratamiento de la oftalmus en este tipo de pacientes yo trabajo en el Centro Médico Nacional siglo XXI en México tenemos muy poca accesibilidad para pesas de oro así que como alternativa hemos utilizado cartílago auricular no como espaciador sino como como peso como peso ajá y hemos estado pesando el cartílago previamente con haciendo la la medición de cuál es el peso necesario para que desciende el párpado combinándolo con una pequeña tarsolrafia permanente lateral y hasta ahorita con un seguimiento de un año bastante bueno muy bien interesante doctor José Luis Tomillo iba a decir algo hace algunos años Fernando Colombo él estaba en Venezuela tampoco tenían accesibilidad al a las pesas de oro y él ponía silicón de las bandas que usan para petina y le ponía dos o tres tiritas ahí de silicón para bajar y al final bueno es el recurso que tenga el cirujano a la mano para para tratar de compensar esto no sé si Fer anda por ahí creo que no pero pero bueno era interesante y al final es pura mecánica no aumentar el peso en el párpado para que por gravedad baje sí sí exacto es bien importante como decía doctor Juan Andrés la forma de la pesa si las van a mandar a hacer bueno primero que sea de 24 kilates que no tenga aleaciones que no tenga residuos porque o sea especificarle muy bien al joyero si no tienen la opción de comprarla que sería lo ideal especificarle muy bien al joyero que es para algo médico y que debe ser lo más puro posible y la forma también es bien importante los bordes deben ser redondeados que no terminen en punta y no puede ser muy muy ancha ni muy gruesa por eso la importancia de el peso que sea de 24 kilates eso reduce primero el volumen y segundo disminuye las aleaciones con otros metales que pueden generar alergia y las esquinas que sean redondeadas y en forma de cuadradito que no terminen en punta que ya hemos tenido casos que esa punta empieza a erosionar la piel y tiene más chance de extrusión de la pesa y la clave está en un muy buen cierre del orbicular hay que cerrar en dos planos y la primera es el orbicular si el orbicular no lo cierran bien esa pieza se va a destruir temprano sí el otro día que tuvimos un zoom de la gente del italiano también comentaban que tenían variantes en la posición de la posición de la pesa sí algunos de hecho les ponían entre la fibra de la agoneurosis bueno realmente nosotros lo que dice el doctor José Luis es absolutamente clave de hecho es una máxima que no aplica solo para esto sino para toda la oculoplástica cuando ustedes hacen una evisceración y ponen un implante si al cerrar la esclera la cierran con tensión están asegurándose que el implante se va a extruir si ustedes ponen un implante en la órbita y tensionan los tejidos que van a cubrir el implante se va a extruir y lo mismo la pesa si uno pone una pesa y hace una buena disección la ancla bien pero en el momento de cerrar no importa cuántas capas le pongan si ustedes cierran la tensión se va a extruir entonces debe estar súper bien cerrado como dice el doctor José Luis pero no puede haber tensión la clave es una disección amplia para que quepa la pesa sin tensión y por supuesto los planos como dijo el doctor José Luis doctora Tania Chaparro tiene un comentario le voy a permitir el audio hola como están felicitaciones por la conferencia muy buena quería hacer una pequeña anotación que hacemos acá en Foscal acerca del electropion tiende a ser muy recurrente porque tenemos dos factores agravantes que es el vector vertical negativo el vector vertical hacia abajo con la gravedad la falta de fuerza orbicular por la parálisis entonces generalmente cuando son ectropion severos por parálisis facial hacemos la tira tarsal convencional pero en lugar de fijarla al periós la fijamos al hueso como tal al reborde orbitario lateral siempre hipercorrigiendo un poquito un poquito más arriba para hacer una fijación con un material no reabsorbente tipo prolene 4.0 a través de un par de osteotomías y lo fijamos a esto con esto tenemos una hipercorrección inicial importante pero hay una duración del efecto mucho más prolongado que cuando solo la fijamos al periósteo como habitualmente hacíamos las tiras tarsales perfecto muchas gracias si tienen un paciente con una extrusión le vuelven a poner la pesa en la misma cirugía o esperan a que cicatrice a que pase como el periodo de inflamación cerrarlo y entrar en un segundo acto quirúrgico para por lo menos enfriar todo 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 el todo el hecho y bueno una vez que esté mucho menos inflamado volver al sí esperamos dos tiempos pero y con respecto a la sutura preguntan en el chat que sutura usan debe ser una sutura no absorbible comentaban pues Proalene 560 Mercilene 560 y Nylon 560 me parece que todas las opciones están bien doctor Juan Carlos Sánchez si habla de Vicril 660 absorbible ¿qué experiencia has tenido doctor Juan Carlos con el absorbible? Hola Hola Bien a mí me ha ido bien con el con el Vicril poniendo la sutura en los en los sitios de fijación del peso de oro que tiene tres agujeritos yo lo pongo dos tercios pretarsal y un tercio en preaponeurosis preaponeurosis del elevador y con el Vicril me ha ido bien no no he tenido extrusiones hasta ahora cuando la pones ese tercio hasta arriba los agujeros quedan volando en el elevador o quedan sobre el tarso y los anudas sobre el tarso o sea el peso que yo uso en la casa comercial tiene tres agujeros tiene dos abajo y uno arriba el yo los entonces el de arriba los suturas a la aponeurosis el de arriba a la aponeurosis del elevador y los dos de abajo al tarso de esta manera tengo el efecto de peso que quiero no lo pongo tan abajo y no tengo el efecto de que se note que se vea muy evidente el peso al ponerlo muy abajo que queda muy feo se ve ahí pero con el Vicril me ha ido bien ok alguien más tiene algún comentario o pregunta en qué tercio es preferible poner la pesa dejarla centrada o ponerla en el tercio lateral yo creo que depende mucho de de cómo esté el paciente hay pacientes que tienen más la costalmos lateral y por ejemplo enseñaron otro en la charla donde el problema es más medial entonces yo creo que esto lo tienes que individualizar a cada paciente igual que el peso de las pesas perfecto listo pues ya no hay residentes por ahí que quieran comentar algo Bonnie hola si es que ya dijeron todo la clase de Carla fue muy completa el otro día nosotros también usamos más que nada pesa de oro en el hospital de hecho Carla mostró un caso de hace poquito y también la suturamos con Micrin y después la piel con nylon lo que no probamos fueron las pesitas de platina en eso la verdad es que no tenemos experiencia y siempre obviamente la primera lubricantes y buen control del paciente bien seguido pero el resto creo que lo nombraron todo por eso no dije nada bueno y su pregunta el doctor Sebastián Diner que si alguien tiene experiencia con la reanimación estática con las suturas barbadas las que tienen los anzuelitos yo estuve en alguna conferencia mostran buenos resultados pero no muy duraderos se va soltando pero pues tampoco tengo experiencia con eso los anzuelitos y en vez loguemos vamos a ver